Los fanáticos del desafío fuimos testigos cuando Seizei le promotió a Ayan que le daría parte del premio, pero eso hasta el sol de hoy no ha pasado, ayer se los estuvimos comentando en un video donde a Ayan le preguntaron que que habría invertido su dinero, este contó que en la construcción de su casa y también le preguntaron por la plata que le dijo que le iba a dar Sensei y este dijo que hasta el momento pues no, que no se le había entregado, lo que obviamente causó muchos comentarios en redes y muchos de ustedes de malvados fueron a preguntar a Sensei, que por qué no le había entregado el dinero a Ayan, que qué pasaba, entonces resulta y pasa que hoy estaba revisando mi TikTok y veo un video de la cuenta oficial de el hermoso Sensei donde dice cuando veo que me dicen hablador por no ayudarle a Ayan y ustedes ni un mercado le dan a su mamá, ay Dios mío, ahí se las tiro claro a toda la gente, o sea que ya le están llegando comentarios de que cumple su palabra, de que es el hablador, o sea dejen eso, o sea si él no se lo ha dado él tendrá sus razones o quién sabe si ya se lo entregó o qué habrá pasado, bueno realmente nosotros no sabemos nada así que pues no está bien atacar a ninguno de los dos participantes, ojalá que sea lo que Dios quiere, además como él dice cada quien tiene la potestad sobre lo que tiene y si él no ha querido darle el dinero a Ayan pues sus razones tendrá.